Comercial B.I.P. es una empresa que está dedicada a la venta de equipos y sistemas contra incendios. Lo que hicimos nosotros fue profesionalizar al técnico en extintores. De primera éramos nosotros dos, era mi socio y yo. Básicamente cuando comenzamos a trabajar nosotros empezamos de cero, no había nada. Nos dijimos, no, vamos, démosle nomás. Segundo mes, 90 mil pesos. Después fue diferente, fue creciendo, creciendo, creciendo. De primera teníamos clientes privados, pero queríamos crecer, hasta que nosotros entramos a Chile Compra. Fuimos buscando, ver la fórmula de poder empezar a venderla al Estado y llegamos al convenio marco. Y nuestra empresa subió, empezó a tener mucho trabajo, nos llamaban de muchas instituciones. Sí me creo un soñador. ¿Y sabe por qué me creo un soñador? Porque lo que yo creí, lo que yo quise, lo logré. Fue un sueño y mi sueño está dando fruto. Fue un sueño y mi sueño.